Música Música Papá hajat, papá hajat, papá hajat Sal, salió, que me haja te ir Usaha, doa, doa Usaha, camina Salió, que me haja te ir Usaha, pasepé Papá hajat, papá hajat Aduh, 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 aduh Usaha, aduh Usaha, usaha Usaha, usaha Mahonyi dan panggara maonyi Usaha Mana, 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 dimana Usaha, 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 usaha Usaha, aduh, 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 aduh Aduh, 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 aduh Papahadak dayano bakur Kusulawang Monyi dayano sayang Jojo na uram pangga Uram pangga Tuk sama Bacu Di anehku Pak Baik Bersama Bapak Bapak Pas para ganar sayura para 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 y yo yo no y y y y y y y la sacanjaya hola a raso bapak haja tibu haja la sacanjaya Oh, wow Pelepas se le da dosa Bapa hajat deyano bagun Sangka ganteng casas Ibu hajat anugana Darapinan kawona Bapa hajat, ibu hajat ¡Suscríbete al canal! 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 Karya nyata, bapak na wisai bulabit, di kota Subah Gendang penca, mirip ibing si singa Karya nyata, bapak na wisai bulabit, di karya 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 y 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